¿Cuántas veces no hemos hecho un negocio o empezado un negocio esperando que triunfe ese negocio y que dure o que sea permanente este negocio? Sin embargo, a lo largo de la vida de un negocio siempre hay intereses diferentes que pueden llegar a tener los socios o quizá a lo mejor una mala racha económica, una mala racha en cuestiones comerciales en la cual se tenga que llegar a la decisión de liquidar una sociedad. Lo estamos viendo ahora quizá a lo mejor con este desastre natural que hubo aquí en el estado de Guerrero donde desgraciadamente muchos de los negocios que estaban implícitos en este estado pudieran tener la necesidad de poder cerrar y liquidar. Pero bueno, muchas veces les digo empezamos en negocios o empezamos en una vida empresarial pues pensando que esta va a ser duradera y con los socios que ya tenemos pensados o con los socios que tenemos o que iniciamos el negocio, sin embargo, a lo largo de la vida empresarial pues pueden suceder muchas cosas que puedan llevar a una sociedad a verse en un proceso de liquidación. Pero vamos a hablar precisamente de cómo se va a dar todo este proceso de liquidación y obviamente cuál es el principio de este proceso de liquidación que tenemos que hacer para efectos contables, fiscales y adicionalmente vamos a tener al final pues una pequeña práctica en Excel de cómo podemos nosotros aprovechar como contadores un área de oportunidad que es el ser liquidador de una sociedad y vamos a ver un pequeño caso práctico de cómo debemos de llevar la contabilidad, estados financieros, etcétera, etcétera, en el caso de que lleguemos a ser liquidadores de una sociedad mercantil. Pero como siempre vamos a empezar con una frase y para este día de Halloween, 31 de octubre, que les digo que es una celebración pagana en Estados Unidos, bueno, vamos a empezar con esta frase que nos dice Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es reconocido por ser una de las corrientes filosóficas llamadas pesimistas y de hecho lo pueden observar en la frase que está a continuación de Arthur Schopenhauer, como les menciono, es de la corriente pesimista y de ahí pues se derivan, por ejemplo, en la música podemos observar que esta corriente la retoma Wagner y en las cuestiones filosóficas más contemporáneas tenemos el claro ejemplo de Friedrich Nietzsche que también retoma todas estas corrientes pesimistas, filosóficas pesimistas, precisamente de Arthur Schopenhauer. Y como podemos ver en esta frase, se resume todo el pensamiento de Arthur Schopenhauer, que les digo que es un pensamiento pesimista. Dice, los hombres vulgares han inventado la vida en sociedad porque les es más fácil soportar a los demás que soportarse a sí mismo. Entonces, como pueden observar, pues es una frase muy pesimista a diferencia quizá a lo mejor de otros pensamientos filosóficos de su época y bueno, de alguna manera pues es también uno de los pensamientos filosóficos importantes que les digo que también ha tenido una corriente, por ejemplo, en la música retomada por Wagner y en pensamientos filosóficos más contemporáneos pues tomada por Friedrich Nietzsche. Entonces, Arthur Schopenhauer es el padre del pensamiento filosófico denominado pesimista. Con esta frase, que los hombres vulgares han inventado la vida en la sociedad porque les es más fácil soportar a los demás que soportarse a sí mismo. Entonces, esta frase resume todo el pensamiento filosófico de Arthur Schopenhauer. Pero bueno, vamos a empezar con el tema que nos tiene aquí presentes el día de hoy y como les mencionaba, muchas de las ocasiones empezamos nuestros negocios o empezamos una vida empresarial pensando que vamos a durar o que va a ser perene esta vida empresarial. Sin embargo, durante la trayectoria empresarial, comercial pues puede haber malos entendidos, puede haber ya diferencias en intereses de los socios asociados o integrantes de una sociedad que pueden llevar pues a una liquidación de una sociedad o incluso, como les mencionaba, malas rachas, malas decisiones empresariales que quizá a lo mejor puedan ser base de poder liquidar una sociedad. Pero vamos a ver cómo se va a dar este proceso de liquidación haciéndonos la primer pregunta. ¿Cuáles son las causas por las cuales se liquida una sociedad? Como les decía, siempre empezamos una vida empresarial con todas las ganas del mundo pensando que esta va a ser duradera. Sin embargo, vamos a ver estas diferentes causas por las cuales se llega a liquidar una sociedad. Bueno, entre las más comunes es la primera, pues es el cumplimiento de los objetivos. Recordemos que una sociedad siempre tiene un objetivo específico o se crea con un objetivo específico. De hecho, en las actas constitutivas, que es el contrato de sociedad que le da luz a una sociedad, pues podemos observar que siempre hay un objeto social. ¿Qué es o a qué se va a dedicar y cuáles son las características que tiene esta sociedad? Muchas veces las sociedades buscan un objetivo y cumpliéndose ese objetivo planeado, pues prácticamente se llega a una ya liquidación de la sociedad. Entonces, aquí el primer punto o la primera razón por las cuales se pudiera liquidar una sociedad es por el cumplimiento de objetivos. Cuando se han alcanzado los objetivos comerciales o financieros, para los que fue creado una sociedad. Quizá a lo mejor en nuestro ámbito empresarial no sea tan común esta parte, porque se supone que la vida empresarial debe de ser continua. Sin embargo, en algunos casos, muchas sociedades llegan a liquidarse una vez cumpliendo el objetivo por los cuales fue creada. El segundo caso por el cual una sociedad llega a liquidarse y es más común que el primero es por tener pérdidas financieras. Como les mencionaba, muchas veces empezamos nuestra vida empresarial pensando que va a ser duradera y que vamos a tener éxito en los negocios. Sin embargo, las malas decisiones, quizá a lo mejor algunas acciones tomadas sin la suficiente información puede llegar a provocar que la sociedad pues tenga o acumule pérdidas financieras significativas y estas pérdidas financieras significativas pues no puedan llegar a recuperarse. Entonces, muchas veces el empresario o los integrantes de una sociedad al ver que ya hay pérdidas financieras significativas y que estas no pueden recuperarse, pues deciden mejor liquidar la sociedad. ¿Por qué? Porque no quieren tener un negocio perdedor. Entonces, la mejor opción o la alternativa para salir de esta situación es la liquidación de una sociedad. Entonces, como segunda causa de por qué las sociedades se liquidan es por haber acumulado pérdidas financieras significativas, que es de las más comunes que podemos observar en el ámbito empresarial y comercial. Otra de las causas por las cuales puede liquidarse una sociedad y que es de las más comunes es por un desacuerdo entre los socios. Como les decía, muchas veces cuando empezamos una sociedad, pues nos juntamos quizá a lo mejor con el mejor amigo, con mi familiar, pensando que el negocio o que no va a haber desacuerdos en las decisiones que se tengan en el negocio. Sin embargo, de acuerdo a los intereses que tenga cada uno de los socios, pues estos intereses pueden chocar entre sí y entonces puede provocar desacuerdos entre los socios. Entonces, esta es una de las causas más comunes por las cuales se deshace o se liquida una sociedad, precisamente por el desacuerdo que existe entre los socios. Estos conflictos que prácticamente en la mayoría de los casos son conflictos por cuestiones de dinero o de liquidez y entonces estos desacuerdos pues ya no se pueden solventar y pues la solución es liquidar a la sociedad. Y les digo, este motivo por el cual se deshacen o se liquidan las sociedades es uno de los más comunes, este desacuerdo entre los socios. Otro de las causas o causales por las cuales se puede llegar a liquidar una sociedad pues es por falta de rentabilidad. En este caso, pues nosotros cuando empezamos un negocio pensamos que este negocio pues va a ser rentable. Todos empezamos con la idea de que un negocio pues siempre va a ser rentable. Sin embargo, por algunas cuestiones, ya sea de toma de decisiones erróneas o por quizá a lo mejor cuestiones incluso hasta de la naturaleza como puede ser este desastre que sufrió Guerrero la semana pasada pues puede ser que todas estas cuestiones pues nos hagan o tengamos un negocio donde prácticamente no sea rentable y no hay perspectivas de mejora. Entonces, lo que se decide en estos casos es precisamente también liquidar la sociedad cuando este negocio que pensamos que iba a ser rentable y que prácticamente nos iba a dar utilidades y nos iba a dar para vivir prácticamente toda nuestra vejez o toda nuestra vida pues por alguna circunstancia, por toma de decisiones erróneas o por, como ya vimos, cuestiones de la misma naturaleza pues entonces ya no es rentable el negocio o a lo mejor también pudiera ser que las tecnologías que están surgiendo constantemente en nuestra actualidad pues hayan rebasado nuestro negocio y nosotros no nos hayamos actualizado. También muchas de la falta de rentabilidad es por no actualizarse, no capacitarse y entonces los negocios se tienen que ver en la necesidad de liquidarse por una falta de rentabilidad y pues no hay una perspectiva de mejora. Y otra de las causas por las cuales se pueden liquidar las sociedades es por cambios en la dirección o en las estrategias de las sociedades. En este caso también pueden ser muy comunes este tipo de decisiones de liquidar una sociedad cuando se dan unos cambios de dirección o estrategias en la guía de las empresas simplemente podemos ver que quizá a lo mejor con una administración o con una dirección ciertos socios integrantes de una sociedad pues están a gusto, trabajan bien han llevado el negocio de alguna manera constantemente rentable y creciendo y podemos observar que a lo mejor muere la persona que está manejando o dirigiendo el negocio durante muchos años y llega como en sustitución a lo mejor a alguno de los hijos de esta persona pero a lo mejor este personaje que sustituye a la persona que dirigió durante muchos años el negocio pues no tiene la expertise o no tiene los conocimientos necesarios en los negocios para poder seguir manteniendo el negocio exitoso o a lo mejor él tiene otra filosofía en los negocios que hace que los cambios sean tan drásticos en la estructura de la sociedad que a muchos socios pues no les agrada esos cambios y pues lo que hacen es deciden pues liquidar la sociedad porque no están de acuerdo con estos cambios que pueden ser muy drásticos y que muchos socios pues estarían en desacuerdo podemos ver grandes corporativos en los cuales pudieran haber sucedido estas situaciones y que mejor muchos socios deciden separarse y esto pues obviamente liquidar la sociedad que fue creada entonces también es una de las causas por las cuales se liquidan las sociedades estos cambios en las direcciones o cambios en la estrategia empresarial también puede ser una causal de la liquidación pues el cumplimiento de un plazo establecido en este caso pues por ejemplo muchas sociedades se da comúnmente cuando por ejemplo son sociedades que se crean para explotar cierta concesión en este caso pues se crea esta sociedad para explotar una concesión o explotar algún derecho o alguna marca y una vez pasado ese plazo que se tiene para explotar esta concesión este derecho o esta marca pues prácticamente se tienen que liquidar estas sociedades ¿por qué? porque ya cumplieron ese plazo de explotación les digo ya sea de una concesión o de una marca entonces son de los casos más comunes por los cuales también dándose el cumplimiento de este plazo se llega a la decisión de liquidar a la sociedad otro de los casos muy comunes y más en nuestro país pues es por la quiebra o la insolvencia en este caso pues también una sociedad ya en quiebra o que se vuelva insolvente pues es muy probable que llegue y eso sin que sea por decisión de los socios sino por la misma estructura o por la misma situación de quiebra o insolvencia pues se tenga que llegar a un proceso de liquidación entonces también esto es de las cuestiones o causas más comunes en nuestro país por las cuales una sociedad llega a liquidarse por la quiebra o insolvencia aquí no interviene el acuerdo de los socios quizá a lo mejor los socios son integrantes de la sociedad no estén de acuerdo en liquidar la sociedad sin embargo la estructura financiera o la estructura financiera de la sociedad pues tenga que ser o no permita seguir operando y tenga que liquidarse la sociedad y otra de las causas por las cuales se puede liquidar una sociedad es por el fallecimiento de un socio quizá a lo mejor dentro de los socios fundadores han llegado a grandes alturas con los socios fundadores el socio que lleva el negocio durante 20, 25 años, 30 años que es un socio fundador y que ha llevado a las alturas a una sociedad fallece y el fallecimiento de este socio pues obviamente pues lo que hace es que también muchos de los socios que están conformando una sociedad pues lleguen a tomar la decisión o el acuerdo de liquidar la sociedad porque creen que una nueva dirección como ya veíamos en otro punto pues no sea tan factible para seguir el negocio entonces también el fallecimiento de un socio importante es causal de una liquidación de sociedades entonces podemos observar que muchas causas de estas por las cuales se liquida una sociedad pues las podemos encontrar o hemos escuchado en nuestro ámbito empresarial muchas de estas causas por las cuales se liquidaron ciertas sociedades también otra de las causas y que ahora en estos momentos que estamos viviendo es una de las causas más comunes por las cuales una sociedad llega a liquidarse ¿cuál es? por las decisiones estratégicas muchas veces cuando nosotros ya empezamos a tener un intercambio con otras sociedades y hacer sinergia con otras sociedades podemos ver que quizá lo mejor en los grupos empresariales muchas de las decisiones que se toman para crecer en el ámbito empresarial es decidir liquidar ciertas sociedades ¿por qué? porque las decisiones estratégicas del grupo empresarial así lo requieren entonces muchas veces por decisiones estrategias de crecimiento es necesario liquidar ciertas sociedades o deshacerse de ciertas sociedades ¿por qué? porque a lo mejor piensan que a lo mejor esa sociedad ya no es tan rentable o las actividades que realizaba o que realiza esta sociedad pues prácticamente ya no forman parte de la filosofía empresarial de ciertos grupos estratégicos por ejemplo hemos visto grandes grupos empresariales que se han pues prácticamente liquidado cierto tipo de ramas de negocios como son las restauranteras las hoteleras etcétera etcétera ¿por qué? porque ya no van dentro de la filosofía o dentro de la estrategia que tienen empresarial y es necesario liquidar esas sociedades y también otra de las causas por las cuales se puede liquidar una sociedad es por los cambios en la normativa en este caso en los cambios quizá a lo mejor en la normativa fiscal comercial que permita o que dé pauta a que la sociedad llegue a un proceso de liquidación o se tenga que tomar la decisión de liquidarse quizá a lo mejor algún cambio en una normativa en una legislación sea causal de que se llegue a una liquidación de sociedades quizá a lo mejor yo era una sociedad que tenía cierta actividad económica y a lo mejor por cambios en la legislación esa actividad económica ya se vuelve ilegal y entonces yo ya tengo que por consecuencia liquidar la sociedad entonces también puede ser por estos cambios en las normativas en las leyes quizá a lo mejor también hay en las legislaciones fiscales a lo mejor hacíamos actividades por las cuales no se imponía un tributo o un impuesto o contribución y ahora con el cambio de la legislación fiscal pudiera ser que esa actividad que yo realizaba y que no tenía un gravamen como tal tributario pues ahora lo tenga y eso prácticamente impacte en mi cuestión de rentabilidad y se decida o se llega al acuerdo de liquidar a la sociedad entonces estas son algunas de las causas por las cuales se puede liquidar una sociedad como podemos observar dentro de estas diez causas por las cuales se puede llegar a liquidar una sociedad muchas las hemos escuchado y entre las más comunes pues tenemos los desacuerdos en los socios por quiebra o por insolvencia o en este caso cuando ya no es rentable la sociedad pero existen todas estas causales que son las más importantes por las cuales se llegue a liquidar o se llegue a tomar la decisión de liquidar una sociedad y bueno ¿cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que se pueden liquidar? en este caso de acuerdo a lo que es la ley general de sociedades mercantiles vamos a tener estas siete sociedades que son sujetas a poderse liquidar en primera instancia tenemos lo que es la sociedad de nombre colectivo que es una sociedad que está establecida dentro de la ley general de sociedades mercantiles y a lo mejor quizá el uso de este tipo de sociedades en nombre colectivo ya no sea tan común en nuestra práctica empresarial sin embargo bueno dentro de lo que son la ley general de sociedades mercantiles todavía está inmersa esta sociedad y que ya es de muy poco uso sin embargo bueno es bueno recordar que también es una sociedad que puede llegar a tener una liquidación por lo regular estas sociedades en nombre colectivo pues se utilizaban mucho más en unas cuestiones más de negocios familiares porque son sociedades que están conformadas por personas entonces sin embargo bueno ya con la evolución de los negocios hoy en día pues este tipo de sociedades en nombre colectivo pues se ha quedado atrás y únicamente en nuestra actualidad pues ya hace algunos años se llegaron a o llegamos a ver este tipo de sociedades en nombre colectivo pero simplemente no como un ámbito empresarial sino en un ámbito fiscal y en un ámbito de defraudación fiscal cuántas planeaciones fiscales no se hacían con este tipo de sociedades en nombre colectivo para remunerar a los socios o simular algunas relaciones subordinadas y evadir el pago de lo que es la seguridad social entonces muchas de estas sociedades se usaban ya no como en el ámbito empresarial pero sí en el ámbito fiscal y con el objetivo de defraudar o simular alguna acción para prácticamente no pagar ciertas contribuciones otra de las sociedades que podemos liquidar y que está contenida en la ley general de sociedades mercantiles es la sociedad en comandita simple también es prácticamente una de las sociedades que ya es muy raro ver su constitución sin embargo quizá a lo mejor por ahí debe de haber algunas sociedades en comandita simple y si llegaran a tomar el acuerdo de poderla liquidar pues se podría liquidar y seguir ese proceso otra de las sociedades que también están sujetas a liquidarse es la sociedad de responsabilidad limitada de hecho esta sociedad de responsabilidad limitada todavía aunque es una sociedad de personas todavía la podemos observar en nuestra vida contemporánea empresarial ¿por qué? porque a pesar de que es una sociedad de personas muchas de este tipo de sociedades son utilizadas en el ámbito corporativo por grandes transnacionales si ustedes se dan cuenta muchas de las transnacionales que tenemos en nuestro país no son sociedades anónimas que como comúnmente podríamos pensar sino son sociedades en responsabilidad limitada un ejemplo de ello pues es por ejemplo una de las cadenas más grandes en el mundo comerciales que es el grupo Walmart o Walmart si ustedes se dan cuenta la sociedad que representa Walmart en nuestro país es una sociedad de responsabilidad limitada y esto se hace precisamente porque hay muchas ventajas fiscales en Estados Unidos con unas sociedades que también son de responsabilidad limitada que son las famosas LLC que son las Limited Liability Corporation Corporation que son entidades que están en Estados Unidos y que tienen muchos beneficios fiscales y entonces aquí en México estos grandes corporativos el símil para poder llevar una cuestión muy similar a lo que se hace en Estados Unidos y tener ventajas fiscales en Estados Unidos son un símil de esas sociedades LLC que es como se conocen que es la Limited Liability Corporation en este caso el símil en México es la sociedad de responsabilidad limitada por eso podemos observar que grandes corporativos pues utilizan y más los estadounidenses utilizan esta figura de la sociedad de responsabilidad limitada aquí en México para operar ¿por qué? porque es un símil a lo que es la LLC y que tiene muchos beneficios fiscales en Estados Unidos otra de las sociedades y que por excelencia es la que más conocemos en nuestro ámbito empresarial o ámbito mercantil es la sociedad anónima en este caso el 80% de las sociedades que se crean en nuestro país pues son sociedades de carácter anónimo con algunas variantes que puede ser de capital variable etcétera pero son las sociedades que se crean o que más tenemos en nuestro país otra de las sociedades que también no es muy común observar pero también puede llegar a liquidarse es la sociedad en comandita por acciones que también prácticamente está sujeta de liquidación la sociedad cooperativa que también tuvo mucho auge en los años al principio de los años noventas cuando se da el boom de lo que es la globalización en nuestro país pues se empezaron a utilizar y hubo mucho empuje de la creación de estas sociedades cooperativas que por ejemplo hablando de sociedades cooperativas muy famosas en nuestro país podemos observar que es la sociedad cooperativa Pascual Boeing la sociedad cooperativa de la Cruz Azul etcétera etcétera que son corporativos muy grandes y que se forman o su constitución es a través de una sociedad cooperativa y recientemente a partir del año 2018 aparecen lo que son las sociedades por acciones simplificadas que vienen a romper el esquema que conocíamos tradicionalmente de sociedades que pensábamos que las sociedades se conformaban por dos o más personas sin embargo bueno este tipo de sociedades por acciones simplificadas podemos observar que su constitución basta con una sola persona para poderlas constituir son recientemente incorporadas en la ley general de sociedades mercantiles en el mayo del año 2018 y ahora también forman parte de las sociedades que pueden liquidarse entonces como podemos observar pues un proceso de liquidación pues los más comunes son este tipo de sociedades mercantiles que son las que son más sujetas de poderse liquidar y bueno pero para entrar en un proceso de liquidación siempre la etapa anterior es primero un proceso de disolución cuando estamos hablando ya de un proceso de liquidación siempre en primera instancia tenemos que llegar a un proceso de disolución antes de llegar a lo que es la liquidación el proceso previo es la disolución de una sociedad entonces cuando ya hablamos de un proceso de liquidación es porque ya de antemano pasamos por ese proceso o ese acuerdo de disolución de una sociedad pero que es la disolución de una sociedad vamos a ver que es la disolución de una sociedad prácticamente la disolución de una sociedad es la situación por la cual una sociedad pierde la capacidad legal para el cumplimiento del fin por el cual fue creada o subsiste y en este caso la disolución es a base de una resolución o un acuerdo entre los socios o integrantes de una sociedad entonces un proceso de disolución es cuando los socios o integrantes de una sociedad por acuerdo común entre ellos deciden ya disolver la sociedad deshacer la sociedad por algunas de las circunstancias que nosotros ya observamos en puntos anteriores la disolución se da cuando se toman acuerdos entre los socios para poder que esta sociedad pierda su capacidad legal para el cumplimiento de sus actividades por las cuales fue creada y obviamente este proceso de disolución es un acuerdo que se tiene en base a todos los integrantes o socios o accionistas de una sociedad entonces antes de llegar a un proceso de liquidación de una sociedad primero debemos de tener en cuenta que debemos de llegar o la primera instancia antes de llegar a un proceso de liquidación es un proceso de o un acuerdo de disolución ya por algunas causas porque vimos en puntos anteriores decidimos que ya no queremos seguir con la vida empresarial de la sociedad entonces llegamos a un acuerdo de disolución y después de ese acuerdo de disolución ya procedemos a lo que es todo un procedimiento de liquidación pero antes es lo que es que le imagino es lo que es es lo que es